Me alegra tanto oír tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves Aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Te vas y te pierdo hoy Te vas y te pierdo hoy Porque perdí lugar a tu cuerpo y tu linda mirada Te vas y te pierdo hoy Siento que la vida se me va Y no he quedado con ganas de nada Te vas y te pierdo Solo me queda llorar por tu ausencia Así que esperanza de nada Te vas y te pierdo hoy Me he quedado solo y triste por tu amor abandonado Te vas y te pierdo El amante es carrada con pena Ya veo mi mundo se acaba Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Nunca podré olvidar ese día No será fácil decir adiós Dios a ti Te vas y te pierdo Hoy No será fácil decir adiós Así yo me he quedado Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Quedo mi piel El bueno Te vas y te pierdo 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 Estoy perdido Estoy perdido y ilusionado Por tu amor desesperado Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te quiero Michelle El bueno Para el pequeño Mario Te vas y te pierdo 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 ¡Gracias!